Siempre se acerca del precio. ¿A qué me refiero con eso? El precio determina todo en todo lo que hacemos, ¿no? ¿Cuánto cuesta cierta marca que nos gusta comprar en el supermercado? ¿Cuánto cuesta el precio del carro que nos gusta manejar? ¿Cuánto es o el precio del salón de belleza específico que nos gusta ir para nuestras uñas? Entonces, esto mismo aplica para tu casa. ¿Cuál es el precio de tu casa? ¿Estamos en el precio correcto? Bueno, usualmente si tu casa tiene un precio muy alto, yo entiendo que tú piensas que tu casa es mejor que la del vecino, pero si has estado en el mercado con este precio y tu casa no se ha vendido, es momento de ajustar ese precio. Si seguimos en el mercado a un precio más alto, simplemente el precio que tú vas a recibir a futuro va a ser mucho menos. O sea, eso no porque tienes un precio alto quiere decir que te van a pagar ese precio. Entonces, te recomendamos que entres al precio del mercado. Si tienes alguna pregunta o algún otro tip, sígueme a tu amiga de Bienes Raíces.